En realidad sí, nosotros seguimos trabajando, el Correo Argentino es uno de los puntos aquí puntualmente en Marcos Juárez, de los cuales trabajamos con el tema de la tarjeta argentina. Seguimos tramitándolos a la gente que viene tanto de la región como de aquí locales. Sigue normal, no hay ningún comentario al respecto de que vaya a cortarse o algo por el estilo, así que seguimos trabajando en forma normal. O sea, en 4 meses del cambio de gobierno no hubo cambios en el sistema de Argenta, ni en la entrega ni nada. No, en absoluto, al contrario, sí se ha incrementado todavía. Es decir, que venimos trabajando en forma progresiva, no se ha cortado nunca y no ha habido ningún tipo de cambios al respecto. ¿Hay una cantidad mensual o semanal que tengas de tarjetas que van haciendo o trámites que van realizando ustedes aquí? Si bien, bueno, obviamente que en todo comienzo ha habido un tema de incremento en el tema del porcentaje de tanto de préstamos, que en lo cual la gente no puede volver a repetir el crédito hasta que no cumpla o no se desagoten para llamar de alguna manera el tema de las cuotas. Pero sí, el tema de que, por ejemplo, estamos trabajando en un promedio de 20, 30 préstamos semanales. ¿No es poco la cantidad? No, es un número bien significativo. Vuelvo a repetir, en los momentos del comienzo, estamos trabajando en el 2012 con respecto al tema este, en momentos picos teníamos un promedio de 100 semanales de créditos. Claro, era cuando recién comenzaban a repartir las tarjetas también, hoy ya con todas las tarjetas hay gente que todavía está pagando cuotas de aquel 2012. Tal cual, con lo cual no puede calificar nuevamente para volver a sacar. Es decir, que bueno, sin embargo, a pesar de eso, de que tenemos un número significativo, que estamos trabajando en un promedio bastante interesante semanalmente. ¿Cuál es el monto máximo hoy que puede retirar un jubilado con Argenta? El préstamo va desde los mil pesos, que es el mínimo, a los 30 mil. ¿Eso no se actualizó? No, no se actualizó. Es decir, cuando comenzamos era 10 mil, se pasaron a 20 mil, y el año 2014 se incrementó a 30 mil. ¿Y ahí quedó? Y ahí quedó, y de lo cual, por supuesto, que no todos los jubilados pueden acceder a los 30 mil. Eso tiene que acreditar y calificar para ver si pueden sacar el máximo, que serían los 30 mil pesos. ¿El jubilado con la mínima cuánto puede sacar? Y un jubilado con la mínima puede estar sacando entre los 18 y 20 mil pesos. ¿Y el crédito que más se repite en montos cuál es? Si hay que hacer un promedio acá en Marcos Juárez. Y lo que pasa es que hay mucha gente que repite el tema de que cuando va cancelando cuotas... Ah, va sacando lo que le permite el... Lo que le permite el sistema va sacando, exactamente, tal cual. Es decir, que no podemos hacer un promedio en ese aspecto. Hay gente que por ahí que la tiene a la tarjeta y que no la ha habilitado. Habilitar significa acreditar, es decir, sacar el préstamo. No se puede venir a habilitar como una tarjeta de crédito, que la habilitamos por las dudas. No. Si la vas a habilitar es porque la vas a consumir. El jubilado la tiene ya de por sí la argenta. La persona se jubila y recibe la tarjeta, después queda en él si la usa o no la usa, si la habilita o no la habilita. Tal cual. Es decir, debe recibir la tarjeta. Hay gente por ahí que ya está jubilada y no la ha recibido, tiene que reclamarlo en el ANSES. No solamente por el tema de que se vaya a sacar el crédito, simplemente porque tiene que tener la tarjeta argenta en su poder. No. Gracias por ver el video.